Hola, les quiero enseñar el octagon de Dunedin. El octagon es básicamente una parte central de la ciudad, en donde primero se construyó este que es el edificio de gobierno. Aquí está el gobierno de la ciudad de Dunedin. Suasiedadmente estoy a contraluz, entonces no sé si lo pueden ver muy bien. Aquí está el gobierno y todo este octagon está rodeado de comercios. Del otro lado tenemos el teatro Regen, que se construyó alrededor de 1860, que sigue siendo el Regen. Y junto al gobierno se construyó una de las primeras iglesias anglicanas, que podemos ver ahí. Con los dos pilares representando que la iglesia y el gobierno estaban en la misma posición, que no había diferencia entre ellos. De este lado, aunque no se ve, está el teatro Hotz, que antes me parece que era el Princes. No, 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 el Princes lo demolieron. Bueno, antes era otro cine. Por dentro los cines de aquí son muy bonitos, espero hacerles otra entrada sobre esto. Pero bueno, esto es el octagon y ahorita hay muchas tiendas y la mayor parte son bares o lugares para comer, lo que hay en el octagon. De este lado está la calle principal, que es George Street. Por ahí dice George Street. Y ahí está. Y si vamos caminando por George Street, vamos a encontrar la mayor parte de comercios. Y aquí vemos un anuncio de los Old Blacks. Ahí está The National Bank, que es el banco de Nueva Zelanda, que recientemente se ha juntado con A&D Bank. Que bueno, pues ofrecen los mismos servicios y todo, pero pues nada más unieron los bancos. Ahí vemos uno de los transportes públicos de aquí, bastante eficientes, bastante amplios por dentro, como de espacios para las personas que están capacitadas, lo cual yo no veo mucho. Tengo una bandita para que escuere este camión. Aquí tenemos el banco A&D, con el cual se unió The National Bank. Ahí está A&D. Y ahorita pues todos los The National Bank se van a vestir como los de A&D, en lugar de seguir usando las cosas verdes. Aquí vemos el banco A&D, con el banco A&D, que es de donde yo saco mi dinerito, de México. Voy a cruzar la calle. Si vamos caminando por todo George Street, todo está lleno de tiendas. casi todas las tiendas lo que venden es para mi muy caro y este es un día normal en Nueva Zelanda hace mucho viento aunque está el sol en realidad no calienta y más que nada el aire es muy frío y hasta te empuja digo, si me empuja a mi me empuja a cualquiera este raro están algunos turistas y personas de aquí en Nueva Zelanda como pueden ver se hace bastante frío porque están vistiendo chamadas ellos también normalmente no las usan aquí hay una tienda acabamos de pasar de una tienda de dulces tienda de lentes que hay una tienda de una joyería tienda de ropa y aquí está Farmers Club Farmers Club es como Liverpool tienen muchos productos y de distintas casas distintas tiendas aquí podemos ver no sé si es el blon también tienen estilo out there clinic etcétera etcétera y es lo más indie aquí donde la gente compra es como un importe Liverpool cualquier en Jalapa pero es la única que hay todas las demás son tiendas pequeñas, boutiques pequeñas aquí en la esquina opuesta tenemos una algo muy esperado en Jalapa el año pasado un gran fenómeno aquí es el Starbucks que no creo que se vea ahí está, Starbucks coffee lamentablemente estoy a contarles un poco que me está muy bien frente de mí unas chicas de 12 años alocándose por la vida ya casi vamos a llegar a una parte que me gusta y una parte que no me gusta entonces primero la que no me gusta podemos ver aquí el McDonald's 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 es en donde vienen en las noches ya que están súper alcoholizados los jóvenes a comprarse algo para comer y que se les baje un poco la borrachera que no siempre funciona pero bueno seguimos caminando ahí anuncian cosas desde 9.90 o sea desde 100 pesos y dentro de esas tiendas a ver los pantalones que anuncian de 20 dólares o 10 dólares y pues no te van a durar ni ni la sentada están súper mal de calidad ahora este es el tipo de ropa que la gente de aquí usa es como poco hipster tienen los los pantalones entubados con estampados y ligeros de arriba claro que aquí usan muchos tenis o botas no usan zapatos abiertos y a mí lo que me gusta es este vacillito que conecta con otra de las de las calles y conecta con New World que es como un como un Walmart y esta es una tienda de zapatos muy bellos pero muy 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 caros siento que la luz no esté muy bien pero sólo a mí se me ocurre grabar a contraluz y bueno yo voy de camino a a mi casa todavía me faltan algunas cuadras hoy hay muchos turistas que yo también debo de parecer una con mi cámara en mano y hablando sola pero bueno otra cosa que me llama la atención de aquí es que para mí los coches se ven viejos claro no todos pero algunos la mayor parte son son coches viejos como pueden ver aquí hay gente de muchas religiones en muchas partes con las chicas que están en frente de mí que tienen la cabeza cubierta hay muchas de ellas en la facultad y normalmente usan diferentes pashminas para cubrirse la cabeza algunas muy muy bonitas pero bueno yo no podría vivir con la cabeza tapada y sin enseñar mi hermoso cabello mira aquí hay comida de Asia y Japón aquí está Angus Burger aquí me han dicho que aquí trabaja un mexicano pero pues yo nunca lo he conocido aquí hay gente relajándose cualquiera dicen hola hola y bueno de la gente aquí ropa como para de otro estilo diferente y así se dicen las chicas de acá como esto que podemos hacer aquí como ese vestido con las bolsitas cruzadas jeans no campanados normalmente los usan pegados como pueden ver las chicas que están pasando y aquí tenemos un clásico Subway que tú ustedes piensan que me va a ver Subway pues sí Subway y aquí hay Zampan que es Cocina Oriental y ya casi vamos a llegar a un restaurante que a mí me gusta mucho ah miren aquí hay unos gorritos que yo me quiero comprar ahí está uno de un panda una jirafa pero cuesta 29 dólares me encantaría llevarle uno no sé a Sandino a Héctor los veo con un gorrito de esos aquí acabo de pasar una shisha me recuerda mucho a flor y bueno ahí en la esquina podemos ir esa iglesia que fue de las primeras pero no me acuerdo de cuáles no católica aquí es el restaurante que me gusta mucho que es Chopsticks 101 y bueno a mí me encantaría entrar a Chopsticks pero aquí lo voy a dejar porque yo no tengo batería bye 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 Gracias.